¿Qué lejos? Tú sabes que el amo al Señor, al sol que le toquen, y si es un año de primer contrato, hoy te lo voy a volver a hacer. Pero si es cierto que dices que eres el que mandas, ya déjate de esconder en otros. Nada de muertas, tú y yo vamos a romper los de los chicos.